Un señor de 58 años, originario de Managua, perdió la vida al chocar frente a su camioncito contra un furgón en la carretera en los cruces de Totogalpa, Madrid. Nuestro corresponsal, Jardel Rivera, estuvo en el lugar y este es su reporte. De manera instantánea, perdió la vida Marvin Martín Lobo, originario de Managua, al haber impactado de frente a su vehículo contra un furgón conducido por Carlos Molina, de nacionalidad hondureña. El suceso se registró en el kilómetro 209, carretera panamericana que conduce hacia el poblado de las cruces, jurisdicción de Totogalpa. Yo estaba viendo una novela ahí cuando Carlos lo llamó el golpe, pero yo me salí pero ya estaba el accidente ahí. ¿El muerto estaba ahí tirado o lo sacaron? No, ahí estaban unos carros parados, pero después cuando yo vine no lo habían movido todavía porque... Entonces había quedado dentro del carrito. Sí, había quedado dentro del carrito. Nada más la gente lo llamaron a una ambulancia, pero le costó venir hasta que no eran los del cuerpos bomberos. Fuentes extraoficiales informaron que el fallecido venía de la capital con destino final hacia Ocotal. El caso fue tipificado por las autoridades policiales como colisión entre vehículos, siendo la causa invasión de carril. ¿Llamado con conductores? Es que baja la velocidad cuando vienen choferiando porque ya hay una curva que es un peligro. O sea, aquí pasan siempre rápido. Sí, como supuestamente aquí para ellos es una recta, aquí pasan chiflados. Este es el primer accidente de tránsito que se registra en lo que va de estos primeros días del año 2020, donde Martín Lobo se convierte en la primera víctima por percance vial en Madrid. Les informó Jax Díaz Rivera Cornejo.